Es medianoche, ya vieron la voz Hay que guardarse antes que pase el malón Esto no es vida, pero hay quien dice que podría ser peor No fue fortuito, no fue una maldición Fueron los años con el dedo frente al sol Sobreestimando la suerte que una vez la vio salir campeón Tomo el vaso, pruebo el filo, pierdo impulso Calgo a tiempo, muerdo el polvo y brindo por vivir Algunas veces parece tan normal A tanta cosa uno se puede acostumbrar Cuestión de grado Y cuánta dependencia y cuánta libertad Pruebo el vaso, muerdo el filo Tomo impulso, pierdo el tiempo Caigo el polvo y brindo por vivir Siempre amanece y vuelvo a descubrir Que amo quedarme a resguardo en mi jardín Duermo entre flores No sé por qué razón voy a querer salir Muerdo el vaso, caigo el filo Pruebo el pulso, tomo el tiempo Pierdo el polvo y brindo por vivir Y por qué razón me contigo Comenzamos la vista com la vista Y por qué razón me contigo Llegamos por ver Gracias.